Hay gente que todavía no tiene claro cómo ha sido la gestión de toda esa obra de la circunvalación y las rotondas. Esa obra es una obra que siempre se ha trabajado en conjunto con la provincia y en este caso de la colocación de luminarias en las rotondas, si bien la que aportó los materiales fue la provincia, todo lo que tiene que ver con el cavado de zanja, el tendido de cable, la instalación de los postes, la colocación de la luminaria, forma parte de la gestión netamente del municipio, con fondo del municipio y también ahora el mantenimiento de eso pasa a mano del municipio. Y ahora se colocó la de la ruta 3 sur, bien digo, del camino pose, se está haciendo también lo de la ruta 9 y circunvalación y se va a hacer también lo de la rotonda que está en medio del ingreso por calle Córdoba. Todo ese trabajo lo hace la municipalidad, la mano de obra, parte de los materiales, con la colocación de postes, por eso nosotros siempre decimos que esta mega obra que se ha hecho en la ciudad de Belville, tiene gestión municipal en todo su trazado y es una obra conjunta que ha surgido. A ver, el municipio, pero uno mira en un antiguo mapa que hay acá en la municipalidad de la década del 70 y esa circunvalación ya está trazada en los mapas de la década del 70. Bueno, la ciudad tuvo que esperar 40 años o más para que se haga esa circunvalación y lo cierto es que a partir de 2015 y que se somete a gestión, esa obra se puso en marcha y se concretó. Y a lo hecho me remito y la municipalidad ha venido trabajando en conjunto con la provincia en todo momento, de hecho lo estamos haciendo ahora, también en la pavimentación de la calle Córdoba, donde nosotros tenemos en cargo toda la confección del canal central, el desagüe y lo estamos haciendo, estamos poniendo materiales. Así que bueno, ya cada vez falta menos para que esa obra esté terminada e inclusive tenemos que decirlo de que en algún momento también va a llevar todo lo que es la forestación, bueno, todo el desarrollo que implica eso, eso están haciendo y seguramente uno imagina y cree que va a ser así, que en 5 o 10 años la ciudad va a tener un esfisoramiento totalmente distinto en aquel sector de una obra que le va a dar un desarrollo a la ciudad que no por poco se esperó 40 años y está bueno que ahora haya llegado.